En el marco del programa de hábitos y estilos de vida saludable, la Alcaldía de Pasto realizó una cremesa agroalimentaria en la institución Heraldo Romero con el objetivo de promover una buena alimentación en los estudiantes de la institución. Para la jornada, los usuarios de la Secretaría de Agricultura del Proyecto de Agricultura Urbana realizaron una exposición de sus productos. En este momento tenemos nueve asociaciones, unos en la parte de transformación, o sea, alimentos, ensaladas, pósteres, galletas, en productos de qué, todo lo que es frutales, quinoa y lo otro que son los módulos, módulos para que implementen en sus apartamentos, en sus casas de agricultura urbana. Asimismo, los abonos y violes que ellos mismos con sus basuras procesan en su casa y que hoy lo han convertido en un distro comercial para beneficio de ellos. Para nosotros es muy bueno estas ferias porque podemos mostrar nuestros productos que son abono viol y abono orgánico. Me parece muy bueno porque estas ferias nos ayudan a que vendamos y mostremos nuestro producto. Aquí uno pues tiene su huerta casera y uno aprende a tener sus maticas en la casa, las va creciendo y le sirve para el bienestar de uno y de todas las compañeras que estamos aquí. Porque ahí hemos aprendido a sembrar en pequeños espacios y a hacer utilidad de cosas que tal vez ya creíamos que eran desechos. Por ejemplo, en estos carritos nosotros podemos sembrar la lechuga, la cebolla y tener para el consumo de la casa. Y es muy saludable porque es un producto orgánico. Y estos productos, por ejemplo, son hechos a base de carne de cerdo con verduras. Para complementar la actividad, la Secretaría de Agricultura no solo impulsa a los pequeños productores, puesto que busca mejorar sus ingresos, sino también beneficiar a quienes consumen hortalizas y frutas, ya que son productos orgánicos que no son perjudiciales para la salud. Agradeciéndole a los estudiantes, a los padres de familia, es bien sabido por ustedes de que los colombianos somos muy pocos consumidores de frutas y hortalizas, razón por la cual pretendemos que con estos eventos las tiendas escolares oferten a los estudiantes no productos a base de químicos, sino productos naturales como los que les estamos mostrando en esta oportunidad. Lo importante es que esto se institucionalice para beneficiar en la parte nutricional a los estudiantes que hoy por hoy más lo requieren.